Serafín Zambada Ortiz, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayor Zambada García, supuestamente sufrió un accidente de auto que lo dejó muy grave. En las redes sociales oficiales del cantante Ernesto Barajas, integrante del grupo Enigma Norteño, se difundió el estado de salud del menor de la dinastía de narcotraficantes. El grupero pidió a sus seguidores una oración para su amigo Serafín, quien aparentemente es el hijo del narco. Esto posteó Barajas en su historia de Instagram. Familia les pido una oración por la salud de un buen amigo que hoy sufrió un accidente de carro en Sonora. Todo va a estar bien mi viejo, échele chingazos pa echarnos un asqui cuando se recupere. Las autoridades aún no confirman si los dos tripulantes de un auto que chocaron contra un trailer la mañana del lunes 25 de abril en la carretera Caborca-Sonoita, en Sonora, son el heredero de Elmayo y su novia Norma López, de 30 años. Los medios que atendieron el accidente revelaron que las personas fueron sacadas con vida del vehículo, pero la mujer murió mientras era trasladada a un hospital. Por su parte, Serafín se debate entre la vida y la muerte. Icoma tiene dos costillas rotas y un pulmón perforado, así que requirió una cirugía en un hospital privado.